Pero llegó un momento en el que yo dije, tú necesitas un empleo fijo, Katherine. Tú no puedes estar así. Claro. No puedes estar en el aire. ¿Qué es eso? Tú necesitas un seguro médico. Tú necesitas que te llegue un dinero 15 y 30 porque cómo tú vas a sobrevivir. Tú deberías tener una entrada fija que te asegure tus gastos fijos. Claro. Y una entrada extra para tú manejarte y para ahorrar. Aquí los sueldos y aquí dan para lo mínimo. La gente que está viajando ahora o cogen un préstamo o tenían un par de meses ahorrando, jevi. Claro. No es de que quede un sueldo y dijeron, no, yo me voy a ir de viaje con lo que me queda del sueldo. ¿Qué te queda? Es muy diferente quien se maneja con un sueldo que vive en la casa de sus papás y no tiene compromisos extra. No tiene préstamo de carro, no tiene préstamo de universidad. Mi disciplina financiera comenzó cuando yo empecé a vivir sola. Cuando yo vivía en casa de mis papás, entonces era como que yo me puedo desde Gútico de 5 mil, ¿por qué qué? Entonces ahora viviendo sola yo digo, ¿y quién paga el internet? El proceso de crecer y madurar a nivel financiero te da cuando tú te ves en presión. No, ¿quién dijo ya? Ok, ok. Oye, ¿para que el peaje? Está bien. ¿Ah, digo el peaje cuando yo bajo? Señores, bienvenidos una vez más a ese espacio donde seres humanos y otras especies del metaverso buscan una perspectiva realista del día a día del trabajo. Con ustedes la nómina una vez más. Ha habido mucha gente que exige que yo no me he presentado porque parece verdad que es muy familiar que yo esté en estos medios. Y como yo no digo mi nombre. Sí, voy a presentarme. Hoy que vine yo, quieres tú hacer un monólogo antes de yo entrar. Dique, no me he presentado nunca, pero quiero que ustedes sepan quién soy, mi tipo de sangre, edad. Mi cédula, mi cuenta bancaria para que me repositen. No, mi nombre es Luis Regalado. ¿A qué te dedicas, Luis? Yo soy abogado. Qué bueno. Soy abogado. Pero te dedica a eso. O sea, esa es tu profesión, pero te dedica a... Sí, realmente sí. Porque hay abogados que se dedican a dar consejo. Sí, que son licenciados en Derecho, como dicen un par de gente de manera despectiva. No, tú lo que eres, un licenciado en Derecho. ¿Y eso es despectivo? Sí, claro. Lo que pasa es que cada profesión tiene como sus códigos que uno no puede pasarse. Entonces... Eso es como cuando le dicen licenciado a un ingeniero que se ofende. Exactamente. Si a ustedes le dicen licenciado en Derecho, se ofenden. Exacto. ¿Y cómo se le dice? No, se le dice abogado. Doctor, ah, abogado. Sí. Ah, bueno, y si quieres pasarte un poquito de cariñoso... De la monista. Doctor en Derecho, ¿sabes? Colega, doctor. El doctor. Luis Regalado. Bueno, y conmigo acá, un tremendo personaje de los medios de comunicación, Caterin Núñez. Yes. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Todo bien. Mira, yo quiero empezar a romper el hielo con una pregunta interesante. ¿Bego café? Sí, por favor. Cuenta. Salud. No beban café con azúcar de dieta. Recomendación del día. Ay, ay, ay. Mira, ¿cuánto tú ganas? ¿En dónde? Oh, ¿cómo que en dónde? ¿En dólar, en peso? ¿Cuánto tú ganas? Ah, yo gano en peso. Ajá, pero ¿cuánto ganas al mes? Depende. Ajá. ¿Cuánto? Sí, como el adiós. Hay días buenos, hay días malos. Ajá. ¿Pero un aproximado? Al mes. Ya, este corte va a salir y van a decir, acá tenés que estar buscando una funda. O ten olla. Depende, depende. Depende de cómo sea el tiempo. Ok. Es diferente si hay temporada invernal, es diferente si estoy en un proyecto, si estoy en una campaña. Me va bien. Ok, pero tú. Puedo sobrevivir sola. Ok, pero no te gustaría decir cuánto ganas. No, me voy a reservar. Ok. ¿Por qué? Porque fluctúa. Dicen ustedes en términos así como fin. Ok, pero independientemente de qué fluctúa, yo quiero, de alguna manera acá, en la nómina, paulatinamente, ir destapando la caja chica de Pandora con todos los secretos que lleva y, pues, hablar un poquito con mis invitados de este tabú del tema del salario. Del tema del salario. Ok, pues mira, te voy a hacer un poco más franca. Yo no tengo un sueldo neto. Ok. Entonces, si yo hago una campaña que me gane 100, 150, me voy a decir, bien, 150. Peso dominicano. Ok, ok. Sí. Como también puede haber mesesitos flojos, etc. Ok. Tú sabes que la mayoría de empresas aquí tienen un tiempo para pagar porque se organizan, organizan sus presupuestos. Entonces, como que yo trabajo ahora, pero puedo cobrar en 60 o 90 días. Entonces, por eso te digo que fluctúa, porque me puede entrar un dinerito nice, pero en ese tiempo. Claro. Y 90 días esperando. Eso como contando en la cárcel con los palitos. Pero tan seguro. Sequecito. No, y resaltando precisamente que en la industria en que te mueves, en que te desempeñas, tema de medios de comunicación, locución, bueno, un poquito de humor de vez en cuando, ¿verdad? Entre otros, entretenimiento en general, pues sí, la metodología es un poquito más, es menos fija, es menos estable. Claro, te entiendo completamente. Exacto. Entonces, hay gente que, por ejemplo, ganan 30 fijos y están más seguros y más tranquilos que el que gana un monto X cada cierto tiempo. Ok. Porque tú estás un poco más, y tienes que organizarte mejor. Claro, claro. Porque hay meses que tú... Estás jalando aire. Y hay meses que tú estás así. ¿Quién? Opa, opa. Pollando. No, mire, qué bueno, qué bueno que introdujimos esa parte como en ese sentido. Y veo que tú estás más que ready para hablar de este tema en el día de hoy. Bien. Siempre en la lengua. No, 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 yo sé que sí. Y tú me has dado una perspectiva honesta de esta parte que quiero traerte en el día de hoy. Y es el tema de por qué a veces sentimos esa necesidad de estar en más de un sitio a la vez en términos laborales. Te voy a decir mi caso. Vario empleo. A mí, sí. Y yo hago muchas cosas en el día. Ok. O sea, yo me muevo mucho. Pero me gusta porque, sobre todo en mi carrera, porque yo soy comunicadora, en tu portafolio. Yo he animado en estadios y ya otros estadios o otros equipos de béisbol pues saben que yo hice eso y que doy para eso. Ok. Porque tú puedes dar para eso, pero si no lo has hecho nunca y tú no tienes cómo presentarle a la gente que tú puedes lograrlo, entonces es complicado. Y yo cada vez que tengo una brecha de pertenecer a algo que va dentro de mi esencia, de mis valores y de lo que yo quiero proyectar. Exacto. Exacto. Que yo sé que me va a ayudar un escaloncito y digo, le voy a dar. Ok. Entonces, por eso, me he abierto a la posibilidad de tener muchos empleos, aunque no todos sean porque los comunicadores guayamoyuca. Pero ya yo estoy en el momento de Georgina Dulutube. ¿Y cuál es ese momento? Si no hay dinero, no me llames. ¿Tú sabes qué pasa? Que yo digo, y quiero hablar de esto contigo porque sé que ustedes hablan aquí de la nominada, de la supuesta novatada. Ok. De la novatada. No sé si a ustedes los abogados les pasa eso. Cuenta. Sí, claro. ¿Cómo que ustedes les dicen cuando ustedes ayudan en un buffet? Oh, por ejemplo. No guardemaster, para legal. Ah, bueno. Sí. Pudiera ser el guardemaster, pero para términos profesionales, los para legal, ayudan. Sí, porque es como un mensajero, pero especializado. Sí, sí. Van a poner en sellos, van a entregar papeles, van a hacer dobra de fila que no lo quieran hacer licenciados. Ajá, hacer lobby. Y yo veo eso nítido. Pero si ya yo me gradué, por ejemplo, yo que me gradué de una universidad de aquí que fue, ¿verdad? A cotilla récord. Oye, pues yo quiero que tú tomes en cuenta que yo me preparé para esto. Claro. Y hay muchísima gente en el medio que no se ha preparado para ser comunicadores, ni locutores y están cobrando una moña. Entonces, ¿por qué a mí tú me desvalúas lo que ya yo he aprendido y cómo me he preparado para yo estar aquí? Claro. Yo no estoy en eso. O sea, no estoy diciendo que no haría algo sin dinero de por medio. No estoy diciendo eso porque hay experiencias que hay que hacerlas. Y hay lugares en los que no te van a pagar, pero eso te va a sumar de otra forma. Correcto. Con eso estoy de acuerdo. Pero no, que tú quieras aprovecharte de mi trabajo, sabiendo mi trayectoria y lo que yo he hecho, y cómo me he preparado y dónde he estado, porque yo soy una muchachita, porque soy nueva. ¿Te equivoco? No, y entiendo el tema del portafolio, porque te da ese espaldarazo. O sea, no es solamente que tú dices, mira, yo tengo el talento y yo sé que lo tengo. Yo tengo como avalarte ese talento. Claro, míralo aquí. Mira, me he hecho esto, esto, esto y esto. Claro. ¿Dónde? Ahí lo ves. Y una pregunta, así, haciendo como un paréntesis en ese sentido. ¿Te ha pasado o tú has sentido que en alguna oportunidad de trabajo, de negocio, te han, o sea, tú estás sobrevaluada para lo que te van a contratar o por lo que te están buscando después de que ven tu perfil? Ay, sí. 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 ¿Y cómo tú lo has manejado? ¿O cómo tú te has dado cuenta? Bueno, a mí me lo han dicho, francamente. Me han dicho, mira, yo sé que tú vales eso, pero yo no te lo puedo pagar. No puedo, ok. O en un momento que estaba buscando empleo porque estaba como en baja, ¿ves? Y ahí yo dije, bueno, yo voy a trabajar lo que sea. Yo voy a trabajar asesoría en una empresa porque yo soy más comunicadora delante de cámaras, no del estilo corporativo. Y yo dije, bueno, yo voy a trabajar hasta las redes sociales, ya en esta vuelta de lo que venga. Lo que es. Y yo llegaba a los sitios y me decían, pero es que nosotros no te podemos contratar porque te vamos a estancar. Wow. Tú no eres de estar en una oficina 8 a 5. Y yo decía, yo lo sé, pero necesito dinero. Entiéndeme, por favor. A piada tú de mí. Entiéndeme, por favor. Qué fuerte. Y eso pasa también, que a veces tú como que, si no sabes qué es lo que tú quieres y no está como dispuesto a aguantar, tú vas a llegar a trabajo que tú realmente no deberías estar ahí porque te estanca o porque estás sobrevalorado para la posición, pero lo haces porque sientes la necesidad económica. Claro. Tal vez que a todos nos puede pasar. Ok. Y por ejemplo, bajando más a fondo con esa parte del tema económico. Y háblalo ya, no, que no importa. Sí, sí, sí. Yo, aquí es que yo quiero, de alguna manera, desnudar esta realidad. Mucha gente ve el tema de conseguir más de un empleo por tema económico o quizá por necesidad. Pero hay mucha gente que también lo ve de manera estratégica en términos financieros. Como que, bueno, yo tengo un primer empleo que es como lo que va a cubrir la parte fija. Y que todo el mundo debería pensar en eso. O sea, tú deberías tener una entrada fija que te asegure tus gastos fijos y una entrada extra para tú manejarte y para ahorrar. Y para ahorrar. Porque si no, aquí, los sueldos de aquí dan para lo mínimo, para lo justo, no para lo extra. La gente que está viajando ahora o cogen un préstamo o tenían un par de meses ahorrando, jevi. Claro. No es de que quede un sueldo, dijeron, no, yo me voy a ir de viaje con lo que me queda del sueldo. ¿Qué te queda? No te queda. Si tú eres un empleado de 8 a 5 tradicional, que tal vez no tiene otra entradita por fuera. Claro. O tal vez no tiene una organización financiera, porque yo venía hablando de eso hoy, con quienes venía. Y es muy diferente quien se maneja con un sueldo que vive en la casa de sus papás y no tiene compromisos extra. No tiene préstamo de carro, no tiene préstamo de universidad. Quizá algunas facturas te las puedes saltar. La luz, el agua, etc. Tú no sabes ni cuándo es que se corte el agua. O el teléfono, claro. Totalmente. Entonces, tú estás nice. Pero el que se, por ejemplo, yo vivo sola y pago mis servicios y pago apartamentos, pago mi vehículo, pago el gimnasio. O sea, yo tengo muchos gastos fijos. Entonces, la entrada que yo tengo comparada con la misma entrada que puede tener otra persona, pero que viva sin esa preocupación, es diferente. No, totalmente. Es diferente. Totalmente. Y, por ejemplo, ahora mismo, si tú pudieras decir, más allá de la picota que puedan caer, ¿cuánto trabajo o entrada fija tú ahora mismo estás manejando? Cinco. ¿Cinco? Yo tengo un programa de radio diario. Ok. Estoy en un podcast de cervecería. Ok. Tengo campañas paralelas que me las maneja mi manager. Uy. Con la agencia a la que pertenezco. Ay, ay, ay. Trabajo en maestrías de ceremonia y animaciones. Cuatro. Y, bueno, lo que parezca. Mentira. Y voz en off, que soy comercial. Ah, voz en off también. Bien. Ok. Bien. Ah, bueno, pero yo le veo mucha ventaja ahí. O sea, veo mucho ingreso que te permite quizá invertir, ahorrar. A mover el apartamentito. Claro. No solamente, por ejemplo, invertir como en cosas tradicionales, tipo un apartamento o un certificado financiero, sino, por ejemplo, ¿qué te digo? ¿Tú cómo te manejas los medios de comunicación? Si tú tienes que comprar, qué sé yo, un aro de luz o un micrófono, ropa, por ejemplo, y todo lo que es cuidado personal y estilismo. Porque es muy importante dentro de tu support todo lo que tú proyectas. Se va un menudo. Se va un menudito. O sea, la gente dice, por fulanita, ta. Yo sí, sí, sí. Claro. Fleta. Y, por ejemplo, no, y la parte de, ok, tú tienes cinco entradas. Pero, ¿qué edad tú tienes? 24. 24 años, ¿verdad? Asumiendo esa realidad, tú siempre vas a tener la necesidad de elevar tu perfil. Y, por ejemplo, coger capacitaciones, como mantenerte actualizada. ¿Con qué tiempo? Porque, por ejemplo, yo diría tú. El tiempo de vida es perfecto. Pues, yo diría tú tienes el presupuesto, quizá, con tanta entrada tú tienes para tú pagar, qué sé yo, una capacitación en locución, en maestría de ceremonia, como certificaciones, o lo que sea, pero ¿con qué tiempo? A veces el tiempo. Yo ahora quería comenzar algo, pero es el tiempo. Ok. Es el tiempo. Entonces, a veces tú te tienes que concentrar o en capacitarte o en hacer dinero. Y casi siempre el que se está capacitando se está absteniendo de hacer dinero porque está invirtiendo ese tiempo en capacitación. Ok. Yo me capacité, que no digo que no me pueda seguir capacitando porque quiero. Incluso que quería irme a hacer una maestría, pero mira cómo funciona este trabajo. Si yo me voy, mi plaza queda abierta. Y eres la plaza. Y entra otra persona. Entonces, yo llego de allá con una capacitación extra a la que ya tengo. ¿Y tú sabes qué yo hago? Quedo sobrevalorada. Y me tengo que poner a dar clases en una universidad. De puñito. Porque nadie me va de empleo aquí. Porque, ¿qué van a decir? Tú viniste de España. No. No tenemos. En euros tú pagaste. No tenemos cómo. No podemos. Aunque te queremos aquí en la empresa. Claro. No podemos. Entonces, yo, a darle clases al muchacho para capacitarlo, para que a ellos le den trabajo cuando salgan. Claro. Ah, mira. Y eso está muy interesante. Eso es una realidad que no mucha gente cuenta, pero pasa aquí. Sí. Con la mayoría de gente que se salen a capacitar de la carrera que sea, que después llegan al país y te dicen, ah, nosotros no podemos pagar el tesis tú. Pero yo regresé a mi país porque quiero traer ese conocimiento aquí. Claro. Para que las empresas crezcan, para que la economía evolucione, para que los trabajos cambien. Porque hay muchos trabajos que están muy obsoletos aquí. Y muy... Es complicado, ¿no? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Es muy complicado. Como la carrera de Derecho, quizás. Yo siento que tú tienes como... ¿Quién fue que te habló a ti de esa carrera? Te vi los otros días hablando de eso en las redes, que dijeron que la inteligencia artificial se lo van a ver a ustedes. No, mi papá es abogado, pero independientemente de eso, yo siento que no... ¿Y el abuelo tuyo es abogado también? No, no, no. Iba a decir porque ya era... Es genético lo de ustedes. Era chofer. Pero, no, no, no. Y si tú supieras que la influencia de él no fue... Yo cuento la historia y yo entiendo que no fue el 100%. Hubo una parte de mí como que... Por el tema de la redacción y la locución un poquito, claro. Sí, sí. Ah, o sea, que te gusta la locución también. Un poquito. No sé si... ¿Digo? No sé si se ha notado. Una un poco distraída por estar con azúcar de 10. No, pero mira, te quería comentar que conecto mucho con esa idea que tú mencionabas. Porque, por ejemplo, me pasó a mí que me fui a hacer mi maestría e inmediatamente terminé de estudiar. Pero vine con otra mentalidad. Porque yo dije, ¿cuál es mi prioridad? Si yo salgo al mercado a decir, yo soy un regalado, esto es lo que yo valgo. Espérame, espérame. No voy a engancharme. Estudiaste derecho y ¿en qué te especializaste? Bueno, yo me especialicé en sectores regulados. Todo lo que es como el derecho de distintos mercados que son como muy especiales. Electricidad, bancas, seguros, etc. Toda la parte jurídica de eso. Y, ¿qué te digo? El mercado es muy complejo. Y tú llegas aquí como, qué sé yo, con 23 años y decís, no, tienen que págame tanto. Y que te ven como un chamaquito. Porque hay gente que tienen 40, 50 años, que ya tienen 20 años en esa posición, que no saben lo que están haciendo, pero gracias a Dios están saliendo a flote. Vienes tú con una capacitación diferente de un país primer mundista que te pusieron la cabeza de este tamaño, con lo que hay que hacer de verdad, que tú te estás dando cuenta que es un error lo que están haciendo aquí, pero no te quieren meter porque tú eres un chamaquito. Entonces, a eso es lo que tenemos nosotros, las nuevas generaciones, que venimos con un conocimiento como otro nivel, pero tenemos que aplatanar un poco porque no nos van a dejar entrar. Totalmente. Entonces, tú vienes de allá y te dicen a ti 25 mil pesos. ¿Cuánto? ¿20 qué? Mira, si tú supieras que me parece que tú estabas ahí. ¿25 te ofrecieron en tu primer empleado? Sí, exactamente, como abogado, claro que sí, pero quiero que te diga una cosa, para que tú veas cómo es la mentalidad. Cuando uno tiene una mentalidad ganadora, yo entiendo que todo es posible. Un mes antes de venir, yo tuve esa conversación conmigo mismo, tú sabes, mí mismo, frente al espejo. Oye, Luis, dime, Luis. Ajá, y entonces yo dije, cuando tú llegues, cuando tú aterrices, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el siguiente paso? Claro, ¿ganar como el abogado que tú entiendes que tú eres y te mereces o insertarte en el mercado laboral? Esa fue la prioridad. Yo dije, yo tengo que morder el anzuelo, inmediatamente yo pise. Y efectivamente fue así. O sea, yo llegué un sábado y ya el miércoles yo tenía empleo. Pero porque yo cogí esa oportunidad rápida, porque inclusive se estuvieron moviendo como dos otras oportunidades, porque antes yo empecé a mandar. Tú sabes, el correo masivo. Fulano, voy. Voy para allá, voy llegando. Ajá. Y se estaba moviendo ahí. Había un proceso que empezó de reclutamiento y todavía estaba como medio largo, medio lento. Y otro que ya la oferta estaba ahí mismo. Tiene que empezar mañana. Dime sí o no. ¿Y tu fuego? ¿No tomo nada que hacer? No, yo lo voy a coger. ¿Yo no tomo nada que hacer mañana? No, lo voy a coger. ¿Y tú sabes lo más grande? ¿Qué? Que luego, cuatro meses después, me ofrecieron un puesto de trabajo con el doble. Entonces yo dije, tú ves, los pasos hay que darlos. Pero tú sabes que si tú hubieses estado desempleado, probablemente esa posición que te llevó no te hubiese llegado porque dicen, pero este muchacho llegó y no está haciendo nada. Claro. Pero te encontraron trabajando, te encontraron haciendo. Que estoy muy de acuerdo con guayar la yuca, con comenzar. Pero también de tú date cuenta cuando tú tienes que evolucionar, que híte el siguiente paso. Yo, por ejemplo, tengo, desde pandemia, que no soy empleada fija. Yo era empleada fija porque era productora de un canal de televisión de Santiago. ¿Qué me pagaban? Lo mínimo. Sueldo policía. Sueldo cebolla, dice la gente. Popularmente. Cultura con Catherine. Cultura con sabrosura. Y yo lo hice porque yo quería conectar, yo quería conocer gente, yo quería insertarme en el medio, yo quería comenzar. Pero ahora, en este momento de mi vida, yo ese sueldo no lo vuelvo a tomar. ¿Por qué? Porque, y creo que por la apertura y todo lo que hay ahora a disposición de nosotros, de la juventud, de la diversificación en los trabajos, yo digo, 15 mil, que era el sueldo, ¿verdad? Sueldo cebolla. Yo un mes, yo no puedo vivir con 15. Claro. No puedo ni sobrevivir un mes. Entonces, yo digo, si yo me pongo a buscar distintas entradas, donde mi tiempo no se comprometa con un horario fijo y con una responsabilidad diaria, pues entonces yo voy en coche. Claro. Porque yo no estoy atada, pero estoy produciendo más dinero. Correcto. Que no estoy aconsejando que hagan eso, si no están organizados. ¿Me entiendes? Porque hay gente que se sale de su trabajo formal pensando que, como decimos dominicanamente, que la chiripa y los picoteos se te van a dar. Yo sí lo he pensado. Por ejemplo, mi trabajo fijo en estos momentos sería la radio. Pero la radio es mi proyecto, es mi programa. No es como que yo estoy cumpliéndote un horario de oficina. Pero yo hice eso porque entendí que fuera de, yo me iba a saber manejar. Y yo tengo un negocio también y hago lettering, taza. Ah, ¿también? ¿De esto? Ah, no, pero es esto un talento. Pinto, caja, hago de... Oye, yo me labugo como sea. Y baila también y de todo. Uy, no. Este talento está completo. Ahora, pero me interesa mucho esa parte. ¿Qué? Vamos a enterrizar ahí. Tú eras empleada fija. Sí. Y luego hiciste este crossover. Y tú me dices que evidentemente no hubiese sido lo mismo si tú no hubieses estado preparada. Entonces, ese proceso que tú tienes que, primero mentalmente y luego en términos prácticos, materiales, tú tienes que estar preparado para asumir el pluriempleo. Claro. ¿Cómo fue para ti esa conversación interna? ¿Qué tú organizaste en tu vida para tú asumir este reto? ¿Cómo fue? Déjame explicarte cómo fue. Yo trabajaba 8-1 en el canal. Yo estaba en medio tiempo. Estudiaba 2-6 de la tarde. Y estaba en el play, que fue mi primera temporada trabajando en el Estadio Cibajo, de 6 a 1 de la mañana, por lo menos 3-4 veces por semana. Eso fue octubre-enero. Ya tú te imaginas cómo fueron esos 4 meses estudiando. Y sábado y domingo en el teatro porque yo era actriz del grupo de teatro de La Puca. O sea que yo no tenía día libre. Yo estaba trabajando, trabajando. Te digo trabajando porque sábado y domingo teatro es un trabajo porque a mí me daban descuento en la universidad. Entonces era mi trabajo para yo poder bajar los costos en la universidad. Cuando llega la pandemia, ahí se va todo. Todo. Todo se va. Ahí fue que yo entonces hice el primer contacto con mi manager porque había salido de Dominicanas Got Talent, que fue en pandemia, que participé, y le dije, oye lo que hay, no me quiero volver a emplear. Y siento que le puedo sacar provecho a mi talento. ¿Qué hicimos? Y me dijo, no, no te preocupes, yo te voy a empezar a manejar. Y ahí empezamos a hacer show de comedia, ahí empecé a trabajar más con las redes, empecé a tener campañas publicitarias con empresas nacionales e internacionales. Y ahí yo dije, bueno, pues esto es una oportunidad de trabajo. Claro. Las redes sociales, de manera formal. Porque la gente entiende que el que trabaja en redes va en coche, subiendo historia nada más. Y la creatividad, y el tiempo, y el dinero invertido. Y ahí es verdad que tú tienes que ir a Guayayuki a ese intercambio. Para que después vean el contenido tuyo y digan, es verdad, es bueno el Luis. Hay que dásela. Vamos a dásela a Luis. Llámalo para que venga. Está contando mi historia, ¿eh? Está contando mi historia, me siento muy identificado. Es que esos momentos igual. Oye, ahí también entonces dije, yo estudié en Bellas Artes, por eso es que te digo que vengo capacitándome desde muy joven. Yo estudié artes plásticas y dije, pero yo duré cuatro años en Bellas Artes. Y yo no le voy a sacar dinero a eso. Ahí comencé a hacer cosas en lettering. Y dije, bueno, las redes, más que soy comunicador y me cae mi picoteo de una boda, de una animación, de una que si yo qué. Más esto, no, pues yo lo logro. Ok. Y claro, llegó un momento en el que yo dije, por tal vez las viejas creencias o la generación que va antes de nosotros, tú necesitas un empleo fijo, Katherine. Tú no puedes estar así. Claro. No puedes estar en el aire. ¿Qué es eso? Tú necesitas un seguro médico. Tú necesitas que te llegue un dinero 15 y 30 porque cómo tú vas a sobrevivir. Claro. Y yo confío en el proceso. Qué complicado, pero se me va a dar. Y, por ejemplo, tú destinaste o hiciste como una distribución de esas distintas vías de ingreso que tú visualizaste. Esas entraditas para empezar a organizarme. Tú dijiste que lo de redes sociales va para el alquiler o lo del play va para tal cosa. ¿Tú hiciste eso o cómo tú lo manejabas? Eso fue fluyendo, tú ves, porque yo en matemática no soy muy allá, pero eso va fluyendo. Va entrando un dinero y tú y yo, hay que pagar esto, vamos allá, vamos allá. La salida, disminuida. El bebé, disminuida. Mira. Comemos en la calle, vamos a ponernos a dieta. Uy. ¿Me entiendes? Porque el que está a dieta no puede estar comiendo chucherías ni bebiendo mucho romo. Entonces ya tú te empiezas a ahorrar un dinero también. Te ponen disciplina y estás ahorrando dinero. Sí, no, pero mi disciplina financiera comenzó cuando yo empecé a vivir sola. Ok. De verdad, porque cuando yo vivía en casa de mis papás, entonces era como que, bueno, yo me puedo desde gustico de 5 mil, ¿por qué qué? Claro. Yo puedo gastar 10 mil, ¿por qué qué? Entonces ahora viviendo sola, yo digo, si 5 mil no, porque entonces, ¿y quién paga el internet? De esos 5 mil saco yo el internet y hago la compra de tal cosa y le compro la purina a Luque, no voy a gastar esos 5 mil. Entonces, el proceso de crecer y madurar a nivel financiero se da cuando tú te ven presión realmente, para mí, o para mí se dio así. Esa educación financiera se dio porque yo me vi en un momento que yo dije, venga, que yo estoy viviendo sola y no me estoy organizando bien porque es como que el dinero no me está dando. Claro. Entonces, ahí viene como la reestructuración de tú decir, ok, de tal cosa, yo voy a sacar para pagar esto, esto, de esto. Mi dinero del alquiler sale de esto. Que yo sepa que eso no me puede faltar. Claro, totalmente. ¿Quién me lo paga? No, no, no. No más nadie. La nómina quisiera pagártelo, pero verdad. La chica no aguanta tanto. Eres mi futuro. Mira, te quería comentar dos cositas para que no se me escapen antes de hacer este crossover de la otra cara de la moneda. Ay. Y es primero. Del lado del escudo, entonces. Ajá. Ok. Tú verás. Primero, conecta mucho una idea con la que me quedo de lo que comentabas del portafolio y del tema de tú conseguir empleo cuando tienes un empleo versus cuando tú no lo tienes. Y precisamente yo le preguntaba eso a Jamel Rijo, que conversábamos acá en la nómina sobre el tema de las entrevistas de trabajo. Yo siento que sí, que tú tienes como ese poder de decir, mira, este es mi background, este es mi valor. Ahora mismo yo estoy cotizado o cotizada de esta manera en el mercado porque me lo están pagando y yo estoy aquí. Entonces, hay cierta ventaja y lo valido mucho. Y lo otro que te iba a decir es que, así mismo como tú estabas en el grupo de teatro, me dijiste, ¿verdad? Ajá. De la puka. Ajá. Yo estaba en el grupo de baile de la puka. ¿Tú bailas? Sí, sí, claro. No, pero a mí que se llame el video cuando esto termine, ¿eh? Ah, a mí que se llame. De hecho, yo soy, entre comillas, la cara de la puka mayma. Cuando enseñan los videos de los muchachos cuando se están ambientando. Sale tú alante de pastillo. Mentira, mentira. No, pero mira, fuera de coro. Yo salgo con un traje de guloya y todo. Sí, sí, claro. Y te voy a hacer una anécdota pequeña con esto. Ah, pues tú sabes lo que es trabajar para Puka Mayma de manera indirecta. Claro que sí. Muy directa. Con mi descuento y mi beca y mi cosa, claro que sí. Pero quiero que te digas algo. La experiencia fue muy distinta a la tuya. ¿Por qué? Y aquí voy a dar un poquito de desahogo. En tu caso. ¿Desahogo? Me lo he regalado. En tu caso, como tú perteneces al mundo del entretenimiento, los medios de comunicación, va muy afín el tema del teatro. Ey, eso me sirvió como portafolio. Correcto. A ti te benefició por tu profesión. Un abogado, mi amor, dando maraca. Un abogado dando maraca. No, peor. ¿Peor eran los doctores? No, no, peor. En la fiesta de aniversario de los profesores, como donde estaban todos los docentes, imagínate yo, con un traje de guloya. Después que ellos te habían visto con el gorrito negro, ustedes se lo ponen en la pava. Exactamente, con mi birrete y mi toga, sí, claro. Y toda la vaina. Ajá. O sea, fuerte, fuerte. Se dio el respeto. Se dio el respeto. Yo te veía que decía, señores, ¿y ese muchacho hizo un espectáculo? ¿Ustedes por qué no lo vieron? ¿Ustedes por qué no lo vieron? La profesora es tuya, Vuelta a Locas. No, no, no. Y mira que yo me río ahora por no llorar, porque en ese momento fue muy fuerte. O sea, hubo una parte. Sí, no, te lo digo de verdad. Lo mío era chulísimo, porque a mí me daban muchísimo permiso. Los profesores me decían, ¿ustedes tienen obra? Ay, no, Katherine. No, vaya, vaya, vaya. No te preocupes, viste para tu ensayo. Tranquila. Y si tenía examen, te lo chanceaban. Oye, ¿y llevaban al grupo entero a ver la obra? En mi caso no. En mi caso fue todo lo contrario. De hecho, por ejemplo, para el tema laboral. Pero tú pudiste jugar tenis, o vaquebol, o nadar, ¿y qué fue? Puede que no era mi padre. ¿Y por qué fue que te metiste al grupo? No, porque por ejemplo, ok, otra revelación más. Vamos a abrir la caja chica de Pandora otra vez. Desnudando. Regalado. Mira, esto está interesante, porque el podcast está de los dos lados. No, yo sé que te están entrevistando. Mira, de verdad, de verdad, desde los 14, yo di clase de salsa. Sí, claro. Sí, sí, sí. Hay una escuela que, verdad, lo de mi generación, estamos saliendo un ching del tema, pero para que sepa, lo de nuestra generación, para esos tiempos, qué sé yo, 2010, 2009, por ahí, había una escuela llamada Tía Gloria, todavía está, creo, y yo di clase por mucho tiempo ahí. De hecho, yo conecto mucho todavía con personas que yo les di clase ahí, y me ven en la calle, sí, claro. Pero, profe, usted, ya tengo barba, no sé qué. No tomo lele, ya se acabó. Casi no te reconozco, porque tú no tenías barba. Bueno, sí, ya la tenemos, ya la logramos. Pero, para ese momento, cuando yo daba clase de salsa, era muy funny. Para la carrera, fue terrible, porque inclusive, tanto a nivel académico, o sea, los profesores te cuestionan, y cuestionan tu seriedad, tu perfil, por el tipo de profesión que es. Y es muy doloroso. En mi caso. En mi caso, porque en el tuyo, tú le sacaste provecho. En el mío, quizás, era una debilidad, no era una fortaleza. Y eso en la parte académica, en la parte laboral, ni te digo. Porque, por ejemplo, tú quizás, lo que te digo, de la sociedad arcaica, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, que tú bailes como hobby, en este caso, como un trabajo, dentro de la universidad, con lo que tú seas como profesional, o con tu capacidad delante de un tribunal? Bueno. Yo quisiera que, por lo menos, los que están escuchando en la nómina, pongan en los comentarios. Profesores, tienen que evolucionar. Ay, mi hija. Ojalá vean esto, los profesores que te dieron clase. A mí me gusta que vean así, como crecía, lo que dijeron que no. Ojalá y producción le saca un cortecito a los profesores, ¿verdad? ¿Qué? Yo lo hago. Yo lo busco, ¿dónde es que sale esto? Yo lo busco y lo corto yo. No, pero mira, fuerte, fuerte. De verdad, era muy fuerte. Gracias a Dios que no me pasó. Ya lo mío era diferente, porque yo tenía una carrera diferente. Claro. Pero en mi grupo, habían de derecho, habían doctores, o sea, habían de todas las carreras. Claro. Gestores financieros, y eso como que nunca fue. Por lo menos en teatro, nunca, yo escuché que nadie tuvo problemas por eso. Ok. Erra. No, mira, para que tú veas. No, ahora te escribo yo por el grupo mío. Señor, ustedes no saben que me encontré con un tipo que estaba en el grupo de baile. Ay, ay, qué fuerte. Ahora, no quiero ser pesimista, pero vamos entonces a ver la otra parte un poquito retadora. No le voy a decir negativa, pero sí retadora del tema del pluriempleo. Y yo voy a empezar por la que a mí más me preocupa, y es el tema emocional o mental, en el sentido de tener tanta presión, de cubrir todas las bases al mismo tiempo, de tú tener la cabeza en todos los mundos al mismo tiempo, que tú tienes que mandar una propuesta de no sé qué, y tu portafolio tienes que mandárselo a fulano que te pidió que te suelo mandar y no te acuerdas, pero tienes que subir una cosa en Instagram, pero tú estás manejando de camino al play, a animar, a lo que sea, y también la gestión del tiempo, o sea, en general, ¿cómo tú lo manejaste? Esto tiene que ver mucho con la personalidad, yo digo, porque yo tengo una personalidad muy estruendosa, entonces yo tengo que estar en actividad, si yo estoy tranquila sin hacer nada, creo que entraría en una fase depresiva, creo, porque no estoy en movimiento, y a mí me gusta estar en movimiento, te voy a decir que me ayudó, hay que encontrar las personas adecuadas para hacer el viaje más cómodo, no es lo mismo tú hacer un viaje de aquí para Santiago solo, a tú hacerlo con una gente, solo tú lo sientes dos horas y media, con una gente tú lo sientes 45 minutos, ya llegamos y qué fue, no, esta carretera es tan buenísima, mentira, llena de hoyos, pero tú vas con una gente hablando, claro, que a mí me ayudó, que yo, mi manager, para mí es mi mano derecha, entonces, en todos esos aspectos más corporativos, es ella que se encarga, yo, mira, me escribió tal persona que necesita un presupuesto, no te preocupes que yo me encargo, no sé cómo ella se divide, porque yo me divido en muchas cosas, pero ella también, entonces, es como que yo tengo la confianza de decirle, mira, necesito que tú me metas la mano en esto, que lo tengo que mandar, pero no puedo, porque estoy manejando, o porque voy a entrar a trabajar, o para que revise un guión conmigo, entonces, tener ese apoyo, tener como esa gente ahí, es que yo no he estado sola en este proceso. Rodearte de las personas. Exacto, eso para mí ha sido uno A, y la organización, a mí me gusta la presión, pero la presión organizada es, yo antes de aquí estaba grabando, vine aquí, estoy contigo, después de aquí, tengo que hacer otra cosa, pero estoy organizada, ya yo vine programada, aunque tenga la presión, pero estoy organizada, pero hay gente que no tienen esa capacidad, como de llevar esa presión, y eso te va a llevar a un punto de quiebre, si tú no puedes con eso, porque yo soy así, porque a mí me gusta, pero yo no le aconsejaría a todo el mundo, que tenga cinco, por ejemplo, diferentes empleos o entradas, porque aunque suene bien, hay gente que no lo van a soportar, no lo van a aguantar. Y por ejemplo, entonces, validando eso que tú dices, tú eres del discurso de, no todo el dinero se coge, o no todo el dinero se gana. 100%, 100%. Ok. A mí me han ofrecido trabajos, aquí en el medio, en televisión, que yo he dicho que no, aunque quiero volver a la televisión. Aunque quieres. Quiero regresar a la televisión, pero digo que no, por lo mismo que te decía hace un rato, hay trabajos que no van con lo que tú quieres lograr. Claro. Yo he podido, pegame heavy, con sonido que yo he podido armar, y que yo digo que por ahí no hay. No hay por ahí. Y que tú, el que llega rápido, rápido se va. Yo poquito a poco, que me vayan conociendo otra gente, que me vayan conociendo cuatro, yo doy el mismo ejemplo siempre, ¿dónde está Wellington, Tokyo? Uy. Pero ese tipo se pegó duro. Sí, claro. Y mucha publicidad, y valla, y firma de autógrafo, y video. Sí, fue impresionante. No está. No, él fue un fenómeno. En comunicación fue un fenómeno, pero ya no está, no existe. Entonces, ¿qué yo quiero? Poquito a poco lograrlo. Que la gente me ve y me dice, oye, te veo fajada. Y yo exactamente. Así mismo. No fue que me viste que me pegué, porque fulano pasó algo. O porque yo dije, y sacaron ese corte, y eso me perjudicó. No, 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 y me cuido mucho de todo eso, porque no quiero que me pase. Claro. Pero inclusive, tú también lo verías desde la parte material. O sea, tú has tenido que dejar algún trabajo, porque es que el tiempo definitivamente no te va a dar. Sí. O sea, tú has tenido que decir que no. Y como tú, por ejemplo, ¿cómo tú asumas esa decisión? Tú sabes quiénes me dicen, por ejemplo, me dicen, Catherine, ¿y a qué hora tú haces eso? La hermana mía, mi mamá, mi hermana, me dicen. Ajá. Todo muy lindo. Me dicen, no, no, perfecto. Entonces, todo el mundo sabe cómo manejamos, porque me dicen, perfecto, qué bueno. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Más o menos. O sea, ¿más o menos a qué hora tú vas a hacer eso? Y yo, por verdad, no voy a poder, ¿verdad? No voy a poder. Y yo no esperaba que tú lo dijeras. Mi hermano me hace eso y me dice, Catherine, es que cómo te vas a dividir, no lo vas a poder hacer. Y digo que no. Pero ahora, por ejemplo, que puedo manejar mi tiempo, hay trabajos que si yo me puedo organizar, le digo que sí. Pero si yo sé que hay demasiada presión, no lo cojo. Ok. O vamos a ponerlo un poquito más difícil. Ponlo. Te hago el ejemplo y la pregunta a la vez. Ok. ¿Te ha tocado en algún momento decirle que no a una oportunidad que tú piensas o sientes todavía que fue o era una grandísima oportunidad? ¿O te ha tocado en algún momento tener que hacer algún rejuego y tomar una decisión difícil de decir, ok, se me presentó esta oportunidad de oro, de verdad, no la puedo dejar pasar? Vamos a cortar y pegar. A cortar aquí. Y pegar aquí. Ajá. ¿No me ha pasado? No. ¿Y cómo tú? No me ha pasado. ¿Tú crees que tú lo gestionarías de manera adecuada? Bueno. ¿Qué tú priorizarías? ¿Sabes que yo digo que papá ha ubicado todo? Porque la cosa así como me llegan cuando yo puedo. Claro. Cuando tengo el espacio. Nunca me han llegado de que dos oportunidades súper buenas que yo tenga que decir, ok, tengo que decidirme por una porque no puedo de verdad con la dos porque me chocan los horarios o porque son ciudades diferentes o porque todavía no me ha pasado. Ok. Entonces ahí yo me pondría a evaluar qué va más con lo que yo quiero lograr. Ok. O sea, ¿dónde yo me veo? ¿Qué yo quiero lograr? ¿Cuáles son mis metas? Ok, ¿cuál de las dos va más enfocada a eso? No tanto por el dinero, porque el dinero es importante. Claro. Pero en mi medio también es importante, por lo mismo que te digo, por la forma en la que quiero llegar, yo ver que lo que yo vaya a hacer me esté encaminando para donde yo quiero ir. Exacto. A tu mente. Que la gente, por ejemplo, que yo soy comediante, pero a mí tú no me vas a relajar en la calle porque tú sabes que yo soy profesional. Claro. No fue que yo empecé a hacer chiste en un colmadón y tú me viste ahí y me subieron a Instagram y me vira y dice, yo me preparé para esto. Claro. Ahora tú, con ese mismo profesionalismo que yo quiero que tú me trates, ¿tú quieres tripiar conmigo? Nice. Pero tú en su lugar. Claro. Y mira, yo pudiera agregar desde mi opinión, yo sé que quizá la gente no piensa mucho en esto. Puedo atreverme a hacer esta afirmación. Vamos a ver si me quemo o no. ¿Piensan? ¿Pregúntan qué? Mira, yo siento que una de las cosas que debemos de valorar en el tema de tomar este tipo de decisiones es el tema del compromiso y la imagen que dejamos. Ejemplo, tú tienes varios trabajos, varias vías de ingreso y tú asumes un compromiso y de repente aparece una oportunidad enorme. mucha gente no se da cuenta necesariamente del impacto que puede hacer el hecho de tú tomar esa maravillosa oportunidad, pero por tomarla, tener que quedar mal por el hecho de abandonar el barco a destiempo. entonces pasa muchas veces incluso, por ejemplo, pasa que gente está en un proceso de reclutamiento y me ha tocado amistad de gente que conozco, que ya por la faceta en la que están le van a hacer una oferta de empleo, la aceptan y luego le hacen una contraoferta, por ejemplo, en su trabajo actual que todavía no han renunciado, pero ya después de que tú aceptaste o quizá llegó otra más y ya tú firmaste, pero entonces la otra que te llegó es mucho mayor y a veces yo digo, ok, bien, entrate porque te están pagando esos 30 mil pesos más y tú quieres dejar esa segunda oportunidad por esta tercera que llegó que es más grande, pero ¿y la cara que tú estás dejando? Entonces, yo siento. ¿Y la gente se pone siempre en las dos posiciones? Porque dirán, ok, cogiste esta oportunidad que yo te estoy ofreciendo, que para ti es muy buena, tú abandonaste la otra, mira la mala cara que estás dejando, ¿qué me dice a mí que tú no me vas a dejar esa mala cara a mí en un futuro? ¿Cómo? Es complicado. ¿Qué me asegura a mí que tú no me vas a hacer eso si otra empresa te hace otra oferta? Correcto. Eso es complicado. Yo, en ese caso, por ejemplo, tuve una situación laboral el año pasado que me, yo me abstuve a cualquier tipo de comentario pensando en próximas contrataciones. Yo dije, si yo digo la realidad de lo que siento, por ejemplo, a nivel emocional, de cómo me sentí en el momento, eso me puede afectar para que después otra empresa me contrate, porque ¿qué van a decir? Ah, si pasa algo con tal personaje o con tal comunicadora, entonces, esa es la forma en la que ella va a afectar a nuestra empresa, esa es la forma en la que ella va a responder, en la que ella va a actuar. Por eso hay que pensar mucho. Sí, sí, hay que pensar. La forma en que uno habla, cómo sale, es importante cómo tú sales y cómo entraste. Totalmente. En el sector laboral. Claro. No, mira, de verdad, yo estoy fascinado con este episodio. No, ni la cajita la he abierto. No, 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 ahora es que la vamos a abrir de verdad. No dijiste cómo es que me dicen, tiene que quedar eso grabado. Ah, tú no eres como la dueña del Saoco, la mujer del Saoco. La mujer del Saoco. Ahora, antes de terminar este episodio, como tú eres la dueña del Saoco, vamos a hacer un pequeño jueguito acá, yo imagino que tú has visto unos cuantos episodios de la nómina. Me tiré dos o tres de camino para decir qué es lo que me toca. Bueno, yo sentí un reclamo por parte de las personas que están acá en la nómina, de que habíamos abandonado las dinámicas. Entonces, vamos a retomar la trivia. No, hoy quieres tú hacer todo. Hiciste un monólogo al principio. Retomarte la trivia ahora que tenía pileta que era... No, lo tuyo es. Atento a que yo cogí mi viaje de Santiago para acá. Pero tú asumes el reto, sí o no. Claro. Tú no eres la dueña del Saoco. Ejecute. Ok. Vamos a lo siguiente a nuestro querido público, que nos ayude un poco. Vamos a coger el cronómetro. Al público. Dos minutos. Dos minutos más o menos. Son... Ay, pero con presión. Sí, sí, claro. Tú no dijiste que tú coges la presión, pero con organización. Vamos a ver. Me encanta. Dos minutos. Oye, ¿cuál es la dinámica? Ajá. Vamos a retomar la dinámica de la trivia. Yo acabo de seleccionar cuatro palabras que tienen que ver con elementos del trabajo, artículos de oficina, lo que sea. Y entonces yo te voy a dar la definición y tú tienes que darme el nombre del objeto o lo que sea. Ok. Si no lo estás adivinando, tú me dices, pasa, son cuatro. Tú me dices, ¿le escuchas el concepto? Si no lo sabes, tú me dices, pasa. Ok. Y voy dando vueltas, ¿verdad? Cuando demos la primera vuelta, voy a tratar de darte pistas. Ok. Ok. Dos minutos. Estamos ready. Ay, ay, Espérate. ¿Qué decimos? Listo. ¿Horra tiempo? No fuimos. Primero, polvo fino compuesto de pigmentos y resinas para crear imágenes y texto en formato físico y duradero. ¿Polvo? Ajá. Con la tinta líquida. Wow. ¿Y yo no puedo usar el celular? No. ¿Acrílico? No. Cualquier cosa puede pasar. Polvo fino, repite. Estoy como la misma. Ajá. Repíteme, por favor. Compuesto de pigmentos y resina para crear imágenes y texto en formato físico y duradero. Con lo que se hace en la foto. ¿Y cómo se llama eso? Ajá. No, por lo tuyo. Pasa. Lo siguiente. Ok. Instrumento ergonómico compuesto por un conducto y depósito que almacena y canaliza fluido pigmentado hacia un apéndice afilado y se utiliza para hacer trazos. Ajá. Eso es la cosa de la impresora que va adentro. ¿Cuál es esta? Sí, no. No. Eso no va adentro de la impresora. ¿Qué palabra es? El. Ay, viene la alta. Ajá. El. Ay, Dios. Ajá. ¿Cómo se llama que tiene líquido? Ajá, eso mismo. ¿Cómo se llama? Nadie. Ay, se me va a caber el tiempo. El. ¿Pasa o no? Ay, pero yo lo vi esta semana en una casa. ¿Pasa o no? Es de la impresora. Y entonces voy a perder porque no son cuatro. Bueno, pasa o te quedas. Ok. Hay el tiempo. Vamos a ver. Sinónimo en español de la palabra coloquialmente utilizada como post-it. Nota. Sí, correcto. Así es. Entonces, profesional que estudia los cambios sociales desde la prehistoria hasta la actualidad a través de materiales dispersos en el espacio y conservados en el tiempo. Adiós. Ese es el de los personajes de Frenk, la serie. Arqueólogo. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos de nuevo. Dos de cuatro. Volvemos a la primera. Polvo fino compuesto. El polvo. Uy. Tiempo. Bueno, por lo menos dije dos. Ok. ¿Quién sabe la respuesta, verdad? Vamos a ver. El polvo fino. Polvo fino compuesto de pigmentos y resina para crear imágenes y texto en formato físico y doradero. Te iba a dar la pista de que se utiliza en máquinas de oficina y ciertamente tú estabas casi en el segundo. ¿Cómo se llama? No. Se llama tóner. Tóner. El tóner. ¿Qué? El tóner. Y yo te digo porque lo vi en una caja esta semana. El tóner, claro que sí. Y tú lo ibas a decir en el segundo, pero era la respuesta del primero. Y el segundo es instrumento. Pero el tóner no es un polvo. Porque el tóner no es el aparato que... No. Ok. ¿Y lo segundo qué? Y lo segundo es instrumento ergonómico compuesto por un conducto. Ergonómico. ¿Quién usa esa palabra? Bueno, es ergonómico porque tiene... Regalado, pero ¿quién usa el diccionario o no? Es una palabra para los domingos. Búsquelo por ahí, búsquelo por ahí. Instrumento ergonómico, ¿verdad? Compuesto por un conducto y un depósito. Almacén y canaliza fluido pigmentado. Para que baje la tinta a donde se hace. ¿Cómo se llama eso? Una pluma, querida. Es una pluma. Regalado. Además, lo tuyo es una burla. Es una pluma. Dime el término que tú dijiste al principio. Tóner. No, no, no. El del... ¿Cuál? La definición de... Es ergonómico. Un instrumento ergonómico, claro. ¿Qué significa ergonómico? Bueno, ergonómico es que de alguna manera el uso que tú le das tiene algún tipo de comodidad a la articulación que tú físicamente estás haciendo. Aprendiendo con Luis Regalado. Por ejemplo... ¿Quién había escuchado ese término? En mi vida había escuchado yo de qué. Ergonómico. En mi vida. Ergonómico, por ejemplo. Ergonómico. Una silla, como se le dice, ortopédica. Es ergonómica porque tiene una forma que va como con tu cuerpo. Tiene una función específica. Claro. Y que brinda comodidad a la forma como tú lo usas con el cuerpo. Pluma. Abusador. ¿Quién usa pluma? Desde que se firmó la constitución no se usa una pluma en este país. Ergonómico. Mira, yo me voy a ir con eso. Con eso me voy yo para Santiago. Allá llego yo. Buenas tardes. ¿Tú sabes qué significa ergonómico? Entonces me voy a ver como la más dotada de todos los hijos. Tú vas a empezar live de... Señora, aquí estamos en, ¿qué sé yo, radio y show? Ergonómico. Ergonómico. ¿Saben qué? Regalo mil pesos al que se sepa el término. Mira, sintoniza el lunes que lo voy a hacer. Regalo mil pesos al que se lo sepa. Ay, ay, ay. Qué fuerte. Mira, ¿te gustó la dinámica? Sí, en la caja es así. No me la detapé la caja. Pero te voy a decir algo. La dinámica del principio, con la pregunta de lo del salario. Tenemos que poner una penalidad al que no pueda responder cuánto gana. ¿Te respondí? Sí, no, pero usted dio como una respuesta como a media. ¿Tú sabes que eso es un tabú? Es un tabú. Es un tabú. Es un tabú. Y me gustaría... Tú sabes que hay parejas que tienen años juntas y nadie sabe cuánto gana el otro. Por lo tabú que es. Claro, no estoy hablando de pareja ya casado, porque me imagino que esa dinámica es diferente. Digo, hay... Pero en relaciones más informales y también... Se da. Se da parejas casados que no son... Conojo gente que dicen, ¿y el marido tuyo? Yo no sé. Yo no sé cuánto le da. Y entonces la gente le dice, eso va por encima de los 80, esa posición que tiene. ¿Cuánto? ¿Cuánto es que él? Pero tú estás segura, segura, que son 80 que él gana. Dímelo, que llego hoy como la berenjena. A la casa. Mira, me dijo una amiga mía que le van a ofrecer una posición... No, no, no. Que paga tanto. No, porque tiene que... Ah, pero... No te han peleado nunca. La mujer llega, entonces 80 tú cobras. Y tú no tenías para arreglar la vaina del otro que la arreglé yo. Para el barazo. Barbarazo. ¿Es que es que tú lo gastas? Tiene que tener un certificado ahí de hace cinco años guardando cuarto. No, señores, pero miren, para detectives de salarios, busquen a Katherine. Pero mira, me dijiste algo muy nostálgico, que te va para Santiago. Pero yo sé que a la gente de la nómina le gustaría que tú vuelvas. Pueden depositar nueve... ¿Cuál es la cuenta mía del reservo? Vamos a... Claro, no. Yo estoy aquí cada vez que ellos deseen. Yo soy del pueblo, como va la gente. No, vamos a hacer una cosa. En la biografía de tanto los clips que sacamos y demás, y del episodio en Spotify y YouTube, vamos a poner tu cuenta de banco para que te hagan una pequeña colecta. Ponemos un GoFamily. Katherine vuelve. Vuelve de Santiago. 2.0. Vuelve de Santiago 2.0. De verdad, Katherine, gracias. Gracias porque este espacio se enriquece cuando personas como tú vienen con tanta energía y nos dan tanta información. Yo siento que la gente se va a sentir mucho más confiada y retada a asumir este tipo como de desafíos. Sobre todo, que era lo que te decía antes de venir, que se va a sentir identificada un grupo de personas que no son empleados como tal, pero trabajan a veces más que uno que está de 8 a 5. Claro. No, y que también mucha gente que está empleada tiene muchos retos. Porque quizás gente que está empleada tradicionalmente tiene un part-time y tiene otro trabajo en la noche o, por ejemplo, está en un 8 a 5 y quiere... Hace algo más. Quiere dar ese salto. Este es el momento. Si tienes con qué. No, de verdad, te lo agradezco mucho y espero que estés por acá cuando tú quieras. Claro. Cuando tú quieras. Pero tú no abrías, ¿no? No, no, no. ¿Me va a abrir? No la voy a abrir porque tiene unos chelitos ahí que no lo vamos a mostrar en público. Ahorita yo la... Cuando apagamos las cámaras... Yo ahorita te voy a dar la llave, que es lo grande. No, gracias a ti por la invitación. Me gusta mucho la dinámica de la nómina. A tu orden, a tu orden. Me los tiro. Tú sabes, para aprender. Cuando vino la inteligencia artificial, digo yo, tengo que saber qué es lo que van a hablar. Y me dijeron, a mí no me pueden sustituir porque la inteligencia no tiene saoco. Es todo. No, porque el saoco lo tiene usted. Exacto, la inteligencia artificial no. Pero usted tiene el saoco... Así que... 402. Póngase las pilas y sobre todo póngase ustedes las pilas para que los ingresemos en nómina. Así que suscríbanse, enciendan la campanita, den like y comenten. Siempre he querido decirlo. Sí, 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 siempre. Aquí... Síganos. Esta campanita que está aquí abajo, denle click. Sobre todo, recuerden que siempre estamos disponibles en YouTube, Spotify en formato de audio y Apple Podcast. Comenten, interactúen. Los que tengan miles de empleos como un pulpo así. O las redes sociales mías por ahí abajo porque cualquiera que me quiera preguntar lo de la... Sí, mira, de sus redes sociales. Arroba Kateri... ¿Cuál es la cámara mía? Arroba Kateri Núñez. Es que Kateri Núñez ya estaba cogida. Nos vamos a encontrar como con unas reflexiones muy buenas por ahí. Sí, hay unas parábolas. Mira, voy a hacer una parábola de... De los chelokis. La gente no habla de eso porque es un tema tabú en este país. Sí, totalmente. Pero voy para allá. Me voy a tirar esa parábola. Así que, señores, sigan a Kateri, sigan a la nómina en Instagram, en TikTok. Yo creo que no tengo que decirle que la sigan porque en TikTok estamos... Ay. Estamos un poquito controversiales. ¿Están bastante? No, 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 tranquila. Es que me suponan a mí, mi amor. Y sobre todo, recuerden, señores, revisar su cuenta bancaria porque recuerda que muchos queremos trabajar, otros no queremos trabajar, otros queremos renunciar, pero definitivamente todos quieren estar en la nómina. Wow. Así que, señores, por el momento vamos a acabar y hasta la próxima quincena. Un pequeñito aplauso, por favor. ¿Qué? Yo pensé que te iba a decir todos queremos dinero al final. Yo, sí, es verdad, todos queremos dinero. La manager, la manager aprobando, acabamos. Sea buenísimo, buenísimo. Me había regalado. Ay, gracias a Dios, mi gente, la hay tan gracia. Gracias. Gracias. Gracias.